Se digan en las tres cuadras que se va a hacer, quiénes están de acuerdo, quiénes no, a quiénes beneficia, a quiénes no. Porque si beneficia a tres personas no es lo mismo que beneficia a toda la cuadra. Acá estamos toda la cuadra Mitre del 700 y ninguno está de acuerdo. Porque yo, al circular más gente, tengo que poner más gente dentro de mi negocio también. Que controle, que mire, porque no es la misma la circulación de gente que yo voy a tener. Y también yo tengo un montón de gente que estaciona en la puerta porque quiere venir a comprar y se quiere bajar. Y al tener la peatonal o tener la calle cortada, eso también perjudica. Yo no sé quiénes habrán sido los comerciantes que en otro momento se quejaron. Los comercios van cerrando, van abriéndose, van renovando. Y estaría bueno que todos los años cuando se haga, se le consulte a los comerciantes de este año que están, si están de acuerdo, si no, qué les parece. Y otra cosa es que el Centro Comercio jamás nos avisó a nosotros. No respondió por nosotros. Entonces, ¿qué entidad es el Centro Comercio? ¿Defiende a los comerciantes o no nos defiende? Eso lo tiene que regalar y su vida. Y bueno, pero entonces no se puede hacer un arreglo con el Centro Comercio dejando afuera a los comerciantes. Porque ellos no nos avisaron a nosotros. Bueno, pero se consensuó, la corrijo, se consensuó, pero se consensuó con el Presidente del Centro Comercio y que ni siquiera le consultó a los comerciantes. Y yo ya de eso, pero eso es otra discusión, Carolina. Yo entiendo que es otra discusión, pero también es mi discusión y es lo que me perjudica a mí, es lo que yo quiero defender. Con el Centro Comercio no es en este momento, en este momento estamos hablando de las colectividades y ese es un tema de comerciantes con el Centro Comercio. Pero son las tres actitudes, Marce, porque todo implica a todos. No se entiende. Todo nos perjudica a todos. Pero nosotros le comunicamos.